Inmediato al Estado Lara, allí ejerce su derecho al voto el candidato presidencial Henry Falcón. Ya tienen ustedes imágenes allí desde este centro educativo donde le corresponde ejercer su derecho al voto. Ustedes también pueden seguir acompañando este despliegue y cobertura de elecciones 2018 a través de la etiqueta numeral Vota por Venezuela. Allí ustedes entonces ven imágenes cómo está la situación, además que ya está ejerciendo su derecho al voto el candidato Henry Falcón. Ven que tiene en la mano ya la papeleta de votación, está allí ya para verificar y luego introducirla en la caja como corresponde. Bueno, ya como lo han destacado muchísimo de los voceros que a lo largo de este despliegue han podido ustedes ver a través de nuestra pantalla, mucha participación, optimismo, además total tranquilidad. Han destacado la seguridad y la actuación del plan república en cada uno de los centros de votación. Más de 300.000 hombres y mujeres quienes se han desplegado en todo el territorio nacional en los más de 14.600 centros de votación. Uno de ellos este que ustedes ven allí en pantalla desde el estado Lara y donde está ejerciendo o ya ejerció su derecho al voto el candidato presidencial Henry Falcón. En minutos vamos también a ver si podemos escuchar un poco su alocución en torno a cómo ha sido este proceso. Y también ustedes han visto cómo el despliegue de todo el sistema nacional de medios públicos ha dado cobertura en cada uno de estos centros, cómo ha transcurrido la jornada desde bien temprano. Como es de costumbre, ustedes ven allí cada uno de los procesos que se deben cumplir en la herradura electoral. Ya allí dando por sentado lo que ha sido su ejercicio al voto, firmando el libro de actas, donde allí debe colocar por supuesto su firma y también su huella. Allí ya está saludando a estos integrantes de esta mesa, donde le correspondía ejercer su derecho al voto y los medios allí también muy pendientes y atentos de este candidato, quien también ya ejerció su derecho al voto a esta hora, 11, 14 minutos de la mañana, transmitiendo para ustedes en vivo y directo 11 y 15 de la mañana. Bueno, bastante afluencia se ha visto en los diferentes centros de votación. Vamos nosotros a escuchar de inmediato sus primeras palabras luego de haber ejercido su derecho al voto. Henry Falcón, candidato en estas elecciones presidenciales. ¡Hazte un poquito ahí, ustedes! ¡Bien! ¡Viven! ¡Va un poquitito! Bueno, quiero saludar a toda Venezuela, desde esta tierra santa del estado Lara. Hemos venido a asumir este compromiso con el país, este reto, este desafío histórico, frente a la situación de tragedia que vive Venezuela, que no admite para nada hoy posturas de comodidad, y mucho menos admite la inercia de nadie en esta hora crítica a la que nos han convocado en función de ir buscando soluciones y no complicaciones a la grave crisis que vive nuestro país. No es hora de quedarnos de brazos cruzados. La situación de hambre, de miseria, de descontrol político que vive nuestro país es verdaderamente alarmante. Los sectores más humildes que hoy rondan el 82% de la población hacia ellos, siempre nuestra palabra de aliento, de acompañamiento, reitero, de compromiso. Porque nosotros, que decidimos dar un paso al frente, repito, triste de Venezuela, hoy queremos convocar al país para que, por esta vía, en esta ruta democrática, constitucional, es decir, electoral, nosotros le demos salida. Y no se imponga en esta patria nuestra la violencia, que ha caracterizado, junto a la crisis ética, económica, social y política que vive nuestro país, ha marcado a este pueblo a lo largo ya de varios años. La mayoría de los venezolanos aspiran, de verdad, un cambio en Venezuela. Un cambio que les dé seguridad, que les dé estabilidad, que les permita accesar a los alimentos. A través del cambio, también poder tener un sistema de prestación de salud pública que atienda a todos por igual. Repito, a esta situación trágica, desesperada, que vive la mayoría de los venezolanos. Ahora, yo quiero, en la mañana de hoy, y con esto espero, que los actores que tienen altas responsabilidades en la conducción del proceso electoral venezolano, tomen las decisiones que deben tomar a la brevedad posible, porque hay una circunstancia generalizada, irregular, en el país, en esto que, de alguna manera, desconoce los acuerdos que se han suscrito ante el Consejo Nacional Electoral, a los fines de verdad, de que podamos tener un proceso limpio, transparente, democrático, como lo aspira la mayoría del país. La situación generalizada con la instalación de los puntos rojos, como mecanismo de presión, como elemento de chantaje político y social a un sector de la población, a quien se pretende, una vez más, comprar su dignidad. Con esto de presentar un carné que es escaneado a través de ese punto rojo, pero hoy denuncio que eso en Venezuela se ha hecho ya un virus a esta hora de la mañana, apenas a las 11 de la mañana. Desde aquí le decimos a la señora presidenta del Consejo Nacional Electoral, con quien he tenido la oportunidad de conversar en dos oportunidades la mañana de hoy, tome cartas en el asunto, urgentemente. En este centro electoral, en este centro electoral, a menos de 15, 20 metros, está allí un punto rojo. Y ese punto rojo, bueno, están a través de ese punto rojo escaneando, escaneando los carnés o el carné de la patria ofreciendo recursos a la gente. Eso no puede ser por Dios. Te agradezco, por favor, el hijo de José Israel, para yo poder declarar, Iván. Entonces, no es solamente, hemos recibido no menos de 350 denuncias, de puntos rojos incluso, lo denuncio una vez más aquí, la escuela Ambrosio Pereira. Acá en el este de la ciudad de Barquisimeto, dentro del centro electoral, se estaban escaneando carnet de la patria. Eso no puede ser. Eso violenta los acuerdos. Es descarado y ventajista el uso que se ha hecho de la figura del voto asistido. Y no ha habido una respuesta en torno a esto. A los señores hermanos de nuestra Fuerza Armada Nacional, a quienes se ha apelado a los fines de poner coto a esta situación irregular de los puntos rojos. Ellos alegan solamente que su actividad corresponde solo de la reja del centro electoral para acá. Pero eso fue materia conversada, denunciada por nosotros y acordada con la propia presidenta del Consejo Nacional Electoral, el rector Luis Emilio Rondón, incluso con... Amigos, a esta hora vean ustedes palabras del candidato presidencial, Henry Falcón, luego de ejercer su derecho al voto. Estamos...